En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que el Dios compasivo esté siempre con ustedes, del Evangelio según San Mateo. Jesús recorría todas las ciudades y pueblos enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud tuvo compasión porque estaban fatigados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es abundante y los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Jesús convocó a sus doce discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de sanar cualquier enfermedad o dolencia. El corazón compasivo de Dios se conmueve ante las necesidades de la gente. ¿Qué decir del corazón compasivo de Jesucristo y de la persona que hoy día veneramos con especial cariño, San Juan María Viané? Se trata de pastores que sienten como propias las necesidades del rebaño y por eso Jesús percibe en aquella comunidad que están fatigados y abatidos porque se sienten huérfanos. Vivimos en una sociedad que experimenta una profunda orfandad de compasión. Necesitamos rogar al dueño de la Mies para que envíe pastores según el corazón de Jesucristo y encuentren la generosidad de corazones jóvenes, valientes, dispuestos al desafío como encontró un día disponible el corazón de San Juan María Viané. Roguemos al dueño de la Mies por la perseverancia de aquellos que se están formando en noviceados y seminarios. Roguemos por la fidelidad de aquellos pastores que un día se consagraron tras las huellas del Maestro y pidamos especialmente para que en medio de nuestras familias y comunidades se genere un clima favorable disponible para suscitar vocaciones según el corazón de Jesús buen pastor. A él que encontró en San Juan María Viané un corazón dócil. A él que siempre está en su corazón dispuesto a la compasión por el rebaño sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo de ti. Señor, no permitas que me separes de ti. Que el Dios compasivo y misericordioso les bendiga por la intercesión del santo cura de As en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.